muy buena gente que tal estáis bueno ascensión 3 va subiendo la cosa a ver que tenemos hoy en vida máxima como que no una carta incrola rara puede ser bomba puede ser apoteosis puede estar bastante bien y quitarle esta reliquia este personaje es un error enorme así que sale una apoteosis humano avariciosa no está mal pero obviamente vamos a coger apoteosis una de las mejores cartas del juego nos vemos un camino ahí por la izquierda bastante chulo con cuatro hogueras dos élites tienda lo veo bastante bien vamos a usarlo podemos haber matado a este de un inicio pero bueno tampoco creo que pase nada lo matamos ya sí o sí tenemos que mejorar apoteosis para que cueste para que cueste uno pero tener apoteosis de un principio la verdad es que mola bastante armadura de placas placa placa nueve tres golpes son 16 con esto no lo mato no lo mato pues nada pues defendemos solo nos pasa uno así que perfecto vale armadura espectral vamos a coger es una muy buena carta de armadura y aquí obviamente vamos a mejorar apoteosis y aquí obviamente vamos a mejorar apoteosis que nos cueste uno perfecto teniendo apoteosis me gustaría tener cartas para robar para llegar lo más rápido posible apoteosis y el ratón este que no hace ruido madre mía que bien va de verdad ahí creo que lo puede haber matado pero bueno como directamente juego apoteosis sin pensar en nada no pasa nada aquí esto es una carta para robar vamos a coger no molesta es una carta por otra así que bastante bien bastante bien tenemos alimentarse con rebaja que no está mal no está nada mal vamos a pillar eh me gusta y como tenemos apoteosis la podemos mejorar de un inicio vamos a mejorar un grito de guerra precisamente por lo que he dicho para llegar lo más rápido posible apoteosis para arriba vamos a dejar onda de hierro vamos a aguantar un poco alimentarse por si da la casualidad de que lo matamos así pero bueno este ya nos va a quitar bastante vida igualmente apoteosis creo que deberíamos de jugarla ya nos recuperamos la vida esto hace 12 pues mira aumentamos 4 hostia kunai cada 3 ataque ganamos destreza no está mal no está nada mal tenemos este pues mira este vamos a coger desarmar y estoy por por mejorar esta estamos bien de vida tampoco tenemos muy poca vamos a hacer eso de ahí pantógrafo toma ya vamos a mejor alimentarse trajemos una carta un golpe y embarca perfecto vale está bien no no me molesta y la usamos ya y la usamos ya ¿por qué no? aquí lo malo es que este de aquí creo que se va se va a ir vamos a dejar vamos a dejar arriba alimentar vamos a dejar vamos a ver que tenemos aquí tenemos 10 son 26 si nos sale porrazo alimentar lo podemos matar voy a defender porque pegan bastante y si sale vale porrazo y con esto nos alimentamos perfecto perdemos la armadura porque ya no nos hace falta y porrazo vale vale impenetable metalizar joder yo creo que esta carta la podemos coger porque como nos haga barricada y tengamos la tontona de la barricada voy a matar a esta que es el que pone debilitado y no me mola parca parca la vamos a dejar arriba vamos a hacer eso y hacer eso y le tenemos a huevo para para la parca ahora vamos a recuperar bastante vida dejamos 15 perdemos 2 está bastante bien y matamos a este defendemos todo y en principio debería de ser más que suficiente vale luego tenemos pantógrafo de eso lo tenemos que acordar si o si porque es muy importante contar con esa vida curada vale a ver a ver este vamos a dejar arriba esto es una pena que tenga el artefacto aquí vamos a asumir un poco de daño y voy a hacer esto vale la parca la parca la usaremos más tarde primero me gustaría matar a uno vale le quitamos el artefacto a ese y ahora si nos sale la parca estaría bastante bien mira tiene que haber usado esa carta o no bueno no en verdad no está bien así vale ahora tiene que salir parca ahora que está vulnerable este vale no sale igualmente hay que matarlo vale parca no sale vamos a hacer así a ver si sale ahora al menos recuperamos dos de vida no tampoco sale vamos a aguantar un poco dos puntos oye son dos puntos vale perfecto hemos recuperado siete bueno y aquí es una pena que que nos pasan diez pero bueno tenemos el pantógrafo que nos va a venir bastante bien a trincherarse joder como nos haga barricada tenemos ya la jugada quiero mejorar algo sí o sí un masacre estaría bien mejorarla pues sí vamos a estar a cincuenta y pico de vida lo veo bastante bien y eso ya lo usaremos a este le hace mucho daño esos tres de vida que que pierde o sea tres de fuerza quiero decir pues este a priori no debería de costar tenemos un masacre la masacre puede hacer bastante pupita aquí aquí si nos sale ahora cuando nos matemos a este si nos sale una reliquia de un mana mas Creo que Sea la que sea, deberíamos de cogerla Porque así nos tenemos más fácil Para usar 3 ataques ¿Esto cuánto hace? ¡Oh! ¡Madre dios! ¡Vaya castaña! Vale Forma demoníaca Lo veo bien Y vale, tenemos no ganar oro Que la verdad es que lo prefiero No ganar más oro en todo el juego En toda la partida Que Elegir solo una carta entre todas Hacemos un camino Con algún élite Si queremos O sin ningún élite ¿Queremos élites? ¿Tenemos un mazo como para eso? Yo creo que sí Yo creo que sí Bueno, primero vamos a mitad de A mitad de partida A ver cómo Cómo va la cosa A mitad de mapa Tenemos uno más de energía Eso debería notarse bastante Es que nos hace mucho daño Mucho, mucho daño Vamos a aguantar un poco La parca solo nos vale para Si no tiene daño Bloqueado O sea, si tiene Esto hace 20 Pues no, no se lo hago Alimentarse Bueno Lo inventarse también está bien Si no nos curamos Al menos Nos aumentamos la vida máxima Espada Hay que cogerla Si tenemos Si tenemos En forma demoníaca Hay que cogerla Espada Sí o sí O sea No hay mucho que pensar ahí Aquí nos quedan dos Vale Esto es lo que quería En este sí que deberíamos De recuperarnos vida Creo que es bastante importante Recuperar vida Vamos a dejar arriba La parca Vamos a quitarle fuerza La parca La parca Está haciendo 11 Solo Vamos a aguantar un poquito más Espero Esto No está haciendo Arriesgarme demasiado Porque quiero curarme Bastante Me gustaría curarme bastante Con la parca A ver si la robamos A ver si la robamos ya Ahí está 12-25 Tendremos que usar Primero Usar primero esto Ahí estamos Ahí estamos No nos ponemos a tope Pero bueno Ya estamos en un rango Bastante Bastante bueno Más estos 6 puntos Perfecto Me gustaría ir A la tienda Así que a la tienda Vamos a ir seguro Vamos a jugar A ver que sale Quitar una carta Curarnos Bueno No me voy a quejar Siempre puede ser peor ¿No? Vamos a robar Primero Por si sale apoteosis Vale Tenemos un buen mazo Yo creo que sí O sea Tenemos buenas cartas Mazo como conjunto Total No sé si Si Lo tenemos muy bueno Eso seguro Lo bueno es que nos pueden salir Cartas muy decentes Si nos sale Una apoteosis O sea Un Una apoteosis No coño Una barricada Yo creo que nuestro mazo Se vuelve bastante Bastante bueno Una barricada Es que tenemos Todo lo bueno Por una barricada Otro tincherase Pues vamos a pillar Voy a tener fe En que aquí va a estar La barricada ¿A que sí? Pues no Tenemos más tienda Tenemos otra tienda Por aquí Pues no voy a comprar Nada Tampoco quiero nada Esto puede estar Bastante bien Pero Voy en busca De la barricada Y encima Hacemos un Un elite por medio Que no está mal Esto hace 12 ¿A que tenemos aquí? Vale Puedo matar a uno Vamos a dejar esto Arriba Vamos a hacer así Vale Forma demoníaca Perfecto Y le quitamos fuerza No penséis que me ha gastado Alimentarse Alimentarse solo funciona Con jefes No con minions De estos Algo en área Si creo que lo ha estado bien ¿Eh? Me doy cuenta Que no tenemos nada Bueno Tenemos fuerza Aquí Vamos a hacer así Vamos a hacer que robamos Un golpecito Vale Tenemos que ir haciéndole daño Pues esta lucha Me da siempre Me da siempre miedo Esta lucha Vale Una gota Placas Esto hacemos 11 De daño 12 12 Pues aquí vamos a recibir daño Este pega muy fuerte el cabrón Vale Ahora sería ¿Hemos jugado a la parca? Si Hemos jugado a la parca Bueno Ahora esto Debería matarnos Vale Cada vez que jugamos 10 cartas Robamos una carta Vale Otra parca Pues si ¿Por qué no? No lo veo mal Vamos a mejorar Forma demoníaca Por si la robamos Antes que nos salga Apoteosis Madre mía Metaliza Si la vamos a pillar Nos vamos a quitar una carta Un golpe No tengo ninguna maldición ¿No? No Y ya está Otra tienda Llegarse Creo que es demasiado Vamos a dejar ese poco dinero Para otra tienda Si nos salga la ricada No vamos a poder comprarla Eso está claro Pero bueno Aquí vamos a descansar Y vamos a hacer el élite Esto queda Cada vez que votes una carta Tres puntos de daño Ok Esto Y lo hacemos ya ¿Para qué esperar? Ya ves Si nos sale barricada Es que en verdad Tenemos un mazo Bastante Bastante bueno Para barricada Un mazo Bastante bueno Para barricada Vamos a hacer eso Y Tendría que empezar a curarme Un poquito Mira Esto Y esto Genial No va a morir Como no va a morir Prefiero Defenderme Y ahora Ya con Con esto Ya nos ponemos a tope Tarjeta de preguntas Cada vez que no pueden ser Una adicional Ok La destreza Me puede gustar Esto lo quitamos Gubernaut 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 me gusta La verdad Es que tenemos un mazo De barricada Que te cagas Lo que pasa es que no ha salido A ver Necesitamos Necesitamos Aquí ¿Qué necesitamos? Dejamos arriba Yo creo que hay que dejar Algo de defensa arriba Vamos a quitarle Eso ahí Lo tiramos Esto Y daño Ahí Defendemos Todo Vale Ahora tenemos un planteamiento Bastante bueno La verdad Me gusta Genial Tenemos 96 de vida Hemos hecho muy bien En coger Es muy bien Coger Alimentarse Perfecto Armamento Pues No nos hace falta Aquí nada Vale Otro elite Soy así De masoca Vale Tenemos que tirar Rapidísimo La que no sale Forma de monía Que hay que tirarla Rapidísimo Vale Menos mal Que este No ataca A este turno Vamos a dejar arriba Espada Y vamos a defender Ah Mierda Y roba la espada Por la botella Una pena Vale Apoteosis Vamos a cobrarnos Vida Y matamos A los dos No No matamos A los dos Este queda vivo Vale Lo que hay Ah no Si que muere Vale Perfecto Vale Goober now Espérate Aquí tenemos Mucho daño Vale Ya está muerto Oye Nada mal Nada mal Nunchaku Vale Cabezazo Cabezazo Es una carta Que me gusta Muchísimo Podemos recuperar Almadura Podemos recuperar Masacre Podemos recuperar Atrincharse Podemos recuperar Espada O una parca Que hemos dejado pasar Creo que Cabezazo Nos viene Muy bien Lo que nos haría Faltas Son cartas Para robar Eso Si que Nos hacen Faltas Son Doce No lo matamos A ver Cabezazos O tiros Seguro Vamos a coger Esto Podemos matar A este Si Por que no A ver Que robamos Forma demoníaca Que nos pasen Seis Forma demoníaca La tiramos Y defendemos Con este Hay que tener Mucho cuidado Porque este Va pegando Fuerte Va a tu casa Vale Estamos embestida Que puede estar bien Vamos a coger La guerra Tenemos 69 de vida Tenemos un montón De vida En verdad Vamos a mejorar Que poder Mejoramos Yo es que Prefiero Defender Uno más Que hacer Daño La verdad No nos corre Prisa el daño En teoría Este Va a ser Mal asunto Este va a ser Mal asunto Quiero Rápido Rápido Nuestras cartas Poderosas Vale Por ejemplo Esta Vale Apoteo Si lo podemos jugar Ahora Lo que pasa Es que Vamos a pillar Mucho daño Podemos Asumir Ese daño Yo creo Que si Vale Lo bueno Es que Nuestras cartas Fuertes Ya las tenemos En mesa Vamos a Ese Y cada turno Que vaya pasando Que aguantemos nosotros La verdad Es que Para nosotros Es mejor Porque más fuerte Nos estamos haciendo La parca Ganará más vida Una parca Ahora aquí Creo que está Bastante bien Ganamos 20 Matamos a A ninguno Pero Ganamos 20 Nos quitamos Dos de en medio Ahora pone dos más Bueno No pasa nada Nosotros cada vez Somos más fuertes Así que Supuestamente No debería De ser Ningún problema 12 de 18 12 de 18 12 de 20 Joder Vamos a ver Que tenemos aquí Esto puede estar Bastante bien Vamos a jugar Vamos a jugar esta Vamos a coger La espada Y vamos a defender Un poco Joder Y robo la espada Tío La botella esta Me está jodiendo más Que me está ayudando Aquí va a estar Muy bien Una parca Creo yo Creo que ya Vamos a empezar A A ir a por él Tenemos ya Bastante daño Si sale una parca Podemos recuperar Bastante vida Vale Joder Es que te digo yo Que me está Me está jodiendo La botella esta Bueno Y esta no pasa nada Pero Menos mal Que nos Recuperamos La vida A tope No No ha salido Frenesí No está mal Vamos a coger Frenesí O Frenda me gusta Pero bueno No me gusta Ninguna No me gusta Ninguna Vamos a coger Esta Pero no me gusta Ninguna Una barricada Ahí Hubiera estado Muy bien No está mal La que hemos cogido Porque conseguimos Uno más De energía Pero Hubiera preferido Una barricada Vale Perfecto Mira Mira Esa no viene Genial ¿Cuánto hace? 14 Al 9 Tiro esto Primero vamos a matar A este Y esos dos La verdad es que no me preocupan Nada Vale Vale Esto pegan de vez en cuando Nos alimentamos Nos alimentamos 104 de vida Total Vamos Casi nada Vale Perfecto Esta nos puede ayudar Bastante Esta me gusta Esta también Pero vamos a coger Esa Y aquí vamos a perder Wow Vamos a perder En el Google No No quiero perder Ninguna de las otras dos Una carta de poder Tenemos esto Vamos a usar dos poderes ¿Por qué no? Nos puede salir Nos puede salir Barricada Vale Y ya está No quedamos nada más Vale A ver Primero esta No sé Gran cosa Nos pasan daño Esta lucha Tenemos que tirar rápido A otra Que hay mucho daño Joder Vamos a hacer esto Para recuperar Un poco de vida Porque si no Estamos un poco Jodidos A ver Vale Vamos a hacer así Ok Vamos a matar A este Que va a morir este Pero bueno Y nos pasan daño Aquí está Nos quitamos Nos quitamos Cartas Vale Pues Está la cosa jodida Vamos a hacer así Y poco más También nos vamos a hacer así Necesitamos una parca Pero ya Vale Ahí no hay parca Podemos defender esto Tranquilamente Vamos a robar Esa Que sabemos que no es una parca Porque toda vida Que tienen ellos La tenemos que recuperar Nosotros Como Como vida La puta Es que nos haga Esa es la puta Esa es la puta Y va a salir Y va a salir ahora la parca Que se No Vale Perfecto No sale la parca Vale Tampoco sale ahí Perfecto Entonces ahora Si sale ahora la parca Podemos recuperarnos Bastante vida Ok Vale 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 Bien Perfecto Uff Joder con la lucha esta De verdad Esta puede estar bien Ender Creo que tenemos que coger Ender Estamos sufriendo Sobre todo en las luchas Con más enemigos Con varios enemigos Y este Pues veremos Pero tampoco me hace mucha gracia Apoteosis A ver que hace De 38 Madre mía Vamos a poner la maldición Vale Menos mal Vale Ahora pone la maldición Pues mira Te voy a pegar una hostia En primeras 24 Vamos a hacer esto No ¿Qué dices loco? Joder Tío Vaya hostia De recibir Esto hace 10 Bueno 24 Joder 24 24 24 Al final Bueno Pues es lo que hay Hola Que asco de bicho De verdad Cogemos trance Descansamos Tampoco Tenemos necesidad De De mejorar cartas Otra parca Una barricada Hubiera ido tan 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 bien Vamos a meter esto De primeras Vamos a dejar Atrincharse arriba Solo hay uno Que explota Así que Perfecto Vamos a coger Trance Vale Esta lucha Yo creo que La tenemos bastante Ya Bastante bien Lo único que me preocupa Es esto Y si sale una parca Ahora Ah pues nada Nada Bueno si Vamos a recuperar Nada Jajaja No vamos a recuperar Una hostia Torbellino S Vamos a coger Espada A recoger Una carta De poder Hostia Toma ya Transforma una carta Un golpe Fuera Vale Prefiero eso Que pasa Si va Vale Pues de primeras Tenemos forma demoníaca Cosa que nos viene Genial No Lo siguiente Nos pega de 27 Nos pega una buena hostia Ahora nos haría falta La reliquia Que cojamos Una habilidad De inicio Ya sería Vamos La hostia Que pasa Si va Que pasa Mi niña Vamos a hacer así Defendemos todo Porque mira Porque Dios Ha querido Ahora no creo Que pegue tan fuerte Vale Perfecto No pega Trance Apoteosis Y aquí tenemos Bastante daño Hago parca ya Si Que pasa mi amor Voy a hacer Todo perfectamente Aquí cogemos La espada Aquí está Y este Debería estar muerto Si nos sale una parca Ahora No Son 60 No muere Bueno El siguiente turno Lo puedo matar Vamos a hacer así Pues si nos sale una parca Al menos recuperamos esa vida Vale Pues nada Al menos lo hemos intentado Aquí no quiero nada Descanzamos Vale Pues Carta rara Lo demás Que La verdad es que Ni nos interesa Una pena Que no hemos quitado Al otro poder Al otro poder Lo hubiera estado Bastante bien Vale Cada copia De 32 Perfecto Lo que tenemos aquí Fuera Vale Perfectísimo Y hemos conseguido Un nabo Di que si No No quiero nada De esto Vale Lucha Complicada También Vamos a dejar arriba La espada Y vamos a Quedar A quemar Defender Y Hemos robado La espada Pero bueno Para eso La dejo yo Encima Vamos a dejar arriba La parca Y aquí Estoy usado Por usar la bomba Son 40 De daño Voy a hacer así Puede ser Que ahora nos haga Una poción Estaría Increíble Que fuera así Vale Una poción Perfecto Entonces nos asaría Vamos Que ni pintado Queremos mejorar algo Vamos a mejorar Frenesí Primero Para que solo tenga Tener un vulnerable A ver Vamos a ganar 4 de fuerza Esto seguro Y esto Lo malo es que tenemos aquí Dos poderes Que Que a priori No vamos a poder Robar Vamos a hacer esto Vale No ha salido Apoteosis Malo Vamos a jugar Eso por ahí Es que también Tenemos que atacar Vamos a un ender Que te pasa Siva Que te pasa Que pasa Vale Tenemos esto Vale Bien Parca C15 Vamos a hacer Matamos A esos Dos Y vamos a dejar Atinucharse Arriba Vale Pues ahora Simplemente Es aguantar Aguantar Y A la larga Tenemos que ganar Si o si A la larga Vamos a hacer Cada vez más daño Más daño Así que En principio Debemos de Estar tranquilos Vamos a dejarnos Las parcas Igualmente Esto Esto no lo podemos dejar Igualmente También Vamos a subir Un poco La masacre Vale Esto sería perfecto Ahora tenemos 40 Aquí de daño Vale Que con esto Y esto Solucionamos Todo Vale Pues esta lucha Ya está pasada Ascensión 4 Chicos Un poco fuerte Ya Ascensión 4 Osea La ascensión 3 La hemos pasado Bastante bien Vamos por la ascensión 4 No pensaba yo Que íbamos ahí Tan sobrados La verdad 871 871 Daño Hemos hecho bastantes Elites 2 Hemos hecho 5 En total Oye pues no está mal Así que gente Ya sabéis Que un like Un comentario Un compartir Ayuda muchísimo Tenéis en el enlace En la descripción Dicente de forma De apoyar al canal Y nada Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego